¡Muy buenas, señoras y señores! Bienvenidos. Bueno, pues tengo aquí al concejal de Bienestar Social e Igualdad en el Ayuntamiento de Totana, concejal de Izquierda Unida Ganar Totana, Javier Baños. Javi, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Bartolo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, muy contento. Oye, gracias por atendernos otra vez, ¿eh? A vosotros por llamarme. Bueno, dicho así de otra forma, parece ser que nosotros somos los que decidimos quiénes son los que vienen y los que deciden quién viene son los grupos políticos, cada uno su grupo político es el que lo manda. Oiga, ¿cómo ves la situación sanitaria, aunque ahora hablaremos de esto, aunque no sea de tu competencia? Pues la situación sanitaria, pues cada vez está mejor, pero claro, no debemos de bajar la guardia, no debemos de confiarnos, debemos de seguir cumpliendo las medidas a rajatabla, las medidas que nos marcan las autoridades sanitarias. Pero vamos, pero contentos porque cada vez parece que hay menos casos, los hospitales están cada vez con menos gente ingresada y también por lo que me toca a mí, pues los centros de día se han reabierto, que ahora hablaremos de ese tema. Y entonces, pues con esperanza, con esperanza y con ilusión en que más pronto que tarde, pues vuelva una cierta normalidad y que se pueda volver a la rutina, a la rutina que teníamos antes de alguna forma, aunque sabemos que la normalidad plena tardará más tiempo en llegar, pero de alguna forma que se pueda funcionar, que los comercios funcionen, que la hostelería funcione, que las personas discapacitadas vayan a sus centros de día, que las personas mayores también, que las residencias tengan la visita normal, que todo en definitiva vaya funcionando. Creo que poco a poco se está consiguiendo. Yo soy optimista y creo que hemos trabajado mucho, hemos pasado semanas y meses muy duros y creo que, como insisto, sin bajar la guardia, pero creo que podemos de alguna forma ser optimistas y tener esperanza e ilusión. Pues Javi, te voy a decir una cosa. Dado las cifras últimas, ayer cuatro y un muerto, el otro día otros cuatro y un muerto, hoy otros cuatro, parece ser que totalmente estamos abonados a cuatro casos diarios. Digo que después de todas estas cifras de los últimos días, no le dé un euro a la concejala de festejos, ¿eh? ¿Quién es la de cultura y festejos? Que no sé quién es, porque como no la conozco... Sí que la conoce, sí que la conoce, Bartolo, Verónica Carricondo. Ah, Verónica, ostras, ya no me acordaba de esta concejala, de verdad, que no me acordaba de esta concejala, Verónica Carricondo, lo prometo. Que no le des para un mixto de cartón y para un cohete, porque la cosa no está para tirar cohetes. Oye, pero venga, vamos, te pregunto, por lo más inmediato son el próximo lunes. El próximo lunes tenemos el día de la mujer que está levantando ampollas. ¿Qué tal? ¿Qué vais a hacer aquí en Totana? Pues bien, aquí en Totana, lo principal, el acto central que se va a realizar es el lunes, el lunes día 8 de marzo. A las 11 y media de la mañana, pues vamos a hacer un pequeño acto para homenajear a una mujer, a una mujer destacada. Ya hablamos de ello en la anterior entrevista. En este caso, pues le vamos a hacer un pequeño homenaje a una gran mujer, a María José García, más conocida en Totana como María José la Enfermera. Es un pequeño acto para una mujer llena de humanidad que ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás. Yo tuve la suerte de, en las navidades anteriores, en las navidades de 2019, tuve la suerte de acompañarla a visitar el hospital Virgen de las Cáceres, a visitar la residencia Cáceres de Lorca, a visitar la residencia La Purísima de Totana, visitar los centros de día, visitar algunas casas de personas que viven solas. Y la verdad es que me emocioné de la gran humanidad que tiene esta mujer y cómo estrechar la mano a personas enfermas, darle un detalle, todo eso, pues la verdad que demuestra. Y todo eso lo lleva haciendo ella toda su vida. Y la verdad que puede vivir de primera mano la gran labor humanitaria que hace. Entonces, como he dicho antes, un pequeño homenaje a una gran mujer. A continuación, se leerá el manifiesto institucional aprobado por amplia mayoría en el Pleno sobre el Día de la Mujer, el manifiesto, que lo leerán personas del Consejo Municipal de Igualdad, de las asociaciones. Y a continuación, plantaremos una jacaranda. Una jacaranda es un árbol de los que hay por la calle Sol y por la plaza del Ayuntamiento, que simboliza, tiene sus flores violetas y de alguna forma simboliza la lucha contra la desigualdad, la lucha por la desigualdad entre hombres y mujeres. De alguna forma, hemos caminado mucho, hemos avanzado en esta lucha, pero sabemos que queda mucho por hacer. Y entonces, pues ya que no debemos de hacer manifestaciones, pues creemos que de esta forma podemos simbolizar que estamos todavía en la lucha por la desigualdad, que falta mucho por hacer, que todavía hay mujeres y niñas que tienen que mirar para atrás porque saben que pueden estar en peligro, que todavía hay niños, hombres, que viven una masculinidad opresiva. Me gusta a mí decirlo de esta forma porque de alguna forma han sido educados o se comportan, se comportan de forma como si fueran superiores a las mujeres y entonces nosotros siempre intentamos, cuando podemos, desde la educación, desde los más pequeños, pues educar tanto a hombres como a mujeres para que sean iguales. Y, por ejemplo, también, por decir otro dato, la brecha salarial, que ahora con el estado de la pandemia podemos dar un paso hacia atrás, en que hay mujeres que ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo y que suelen ser ellas las que están en los trabajos más precarios o los que tienen que dejar el trabajo para hacer las tareas del hogar. Entonces, de alguna forma, pues queda mucho por hacer y por eso, pues vamos a hacer todos estos actos. Aparte del acto central que he comentado, habrá una decena de actividades, todas estas online, ya nos gustaría a nosotros poder hacer conciertos, poder hacer presentaciones de libros, poder hacer un tipo de cosas que veníamos haciendo multitudinarias, pero tenemos que adaptarnos y gracias también a las asociaciones del Consejo Municipal de Igualdad que se han echado para adelante y se han implicado, así como el club deportivo y otro tipo de asociaciones que hemos conseguido crear un programa con vídeos y actividades online para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Yo invito a todo el mundo que a través de la página web del ayuntamiento, los medios de comunicación, pueden descargarse este programa y nada, pues eso, que yo espero también que la gente vea los vídeos que se han hecho con mucha ilusión, han colaborado también los centros, los colegios, los centros de Día de la Discapacidad y también, de alguna forma, estamos pidiendo a la población que quiera que el lunes día 8 que se vista con alguna prenda o algún adorno color violeta para simbolizar todo esto que estoy diciendo, que hemos andado mucho pero falta mucho por hacer, siempre en positivo y con optimismo que se están dando pasos, pero sin descuidarnos, que falta mucho por hacer en esta lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Javi, te he preguntado cómo se llama el programa ese que tú me estabas hablando para que se pueda meter la gente, lo vea, lo descargue y todo esto. Y otra cosa, te quería preguntar eso porque he leído, un momento antes de entrar aquí que, para hablar contigo, que invitaba a la gente a ponerse alguna vestimenta de color morado, creo que era, para, de alguna forma, ser solidario con el momento que se va a vivir este. Pero bueno, para acudir a la plaza, esto no es un efecto llamada o, claro, digo, será para ir con esa vestimenta del color que tú has dicho, pero que vayan a la plaza y que guarden la distancia, ¿no? Sí, a la primera pregunta, el programa este se lo pueden descargar en la página web del Ayuntamiento, en el Facebook del Ayuntamiento y en muchos medios de comunicación que lo han compartido. Cualquiera que tenga interés puede, ya te digo, lo más fácil es en el Facebook del Ayuntamiento de Totana, por ejemplo, pueden verlo. Y a lo que me preguntan, bueno, es un lunes a las 12. Entonces, sabemos por experiencia que normalmente no acude mucha gente por motivos laborales y tampoco va a ser en un espacio abierto, allí en la plaza, en la plaza de la Constitución, en la puerta del Ayuntamiento, la gente guardará la distancia de seguridad y no creemos que vaya a ser peligroso porque es un espacio grande y abierto y no suele ir mucha gente por los motivos que he comentado antes. Y lo de vestir la prenda o la dono violeta no solo es para la gente que vaya al acto, también yo lo pido para que cada persona en su trabajo, en su día a día, es como poner un homenaje a que se note que es el día de la mujer y que lleven para ir a hacer la compra o para estar en su trabajo o para los quehaceres diarios de cada persona, tanto hombres como mujeres, o si le quieren poner una prenda o un adorno color violeta, puede quedar bonito y de alguna forma simbolizamos, insisto, en que queda mucho por hacer en la lucha por que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Claro, en esto de que el día de lo enamorado, el día de la mujer trabajadora, un día especial, cuando tiene que ser el día de la mujer trabajadora, los 365 días del año se le tiene que reconocer por esa labor que hace diaria en todas las facetas, tanto de su vida familiar, laboral, en fin, social y todo esto. Bueno, oye, me has comentado que se van a reabrir los centros de día. ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo se van a abrir? Pues mira, sí, el centro de día de personas con discapacidad, el centro de día para personas con discapacidad intelectual, el José Moyá, ya se ha abierto, empezó el pasado miércoles, 3 de marzo, están yendo en días alternos, porque son 30 usuarios, más todos los trabajadores, algunos de ellos por su situación no pueden ponerse la mascarilla y entonces, pues de momento se va a empezar en días alternos para que estén la mitad de los usuarios y la mitad de los trabajadores por motivos de seguridad, pero que ya va a empezar también el comedor, va a empezar el transporte y poco a poco, poco a poco, cuando se vaya viendo, pues ya podrán ir todos los días, pero de momento se ha empezado así y la verdad que ha sido una alegría para todos los usuarios y para todos, para los familiares, como he comentado antes, de alguna forma buscar la normalidad. Todavía es un día si, en días alternos, un día si entro no, pero bueno, espero que pronto vaya más. El centro de día para personas con enfermedad mental empezaron también de la misma forma, pero a partir del próximo lunes, 8 de marzo, llevan a empezar a diario, todos los días, porque ellos son menos y entonces, pues hemos visto, hemos estado estudiando la situación y cumpliendo todas las normas sanitarias, haciendo pequeños grupos, de momento se va a empezar a diario y entonces, pues es más alegría todavía para ellos, que puedan ir todos los días, de lunes a viernes, al centro. Y el centro de día para personas mayores comienza el próximo lunes, 8 de marzo, comienzan en días alternos, comienzan el día alternos y nada, que también el centro de día de personas mayores, pues tenía especial interés en que volvieran, porque las personas mayores, algunas de ellas, pues claro, se van deteriorando por la edad y el no tener todos los cuidados, todas las terapias, porque algunas sí las tenían, porque se ha seguido haciendo atención a domicilio, pero todas no. Y entonces, pues no era lo mismo y entonces, pues algunos lo necesitaban urgentemente, necesitaban urgentemente volver al centro y ya a partir del lunes van a poder volver, aunque insisto, en días alternos, por el mismo motivo que he comentado antes de los centros para personas con discapacidad, porque son muchos, y por seguridad, por seguridad, pues creemos que lo más sensato es empezar en días alternos con la mitad, con la mitad de los usuarios, pero vamos, muy contentos todos, tanto los trabajadores como los usuarios, muy contentos y con mucha ilusión de volver a empezar y de volver a buscar esa forma de vida que se tenía antes. También, por qué no decirlo, el respiro familiar para los familiares, que es también importante y que de alguna forma estamos buscándolo ya, esa normalidad. Javi, permíteme que vamos a hacer un pequeño descanso y en apenas minuto y medio vuelvo contigo, no te me vayas, por favor. Venga, que vuelvo con Javi Baños. Ya estoy con Javi Baños, otra vez aquí. Javi, te quiero hacer una pregunta, oye, porque mientras que estabas hablando, se me ha venido a la mente esa posibilidad o ese querer que querías hacer vosotros desde el ayuntamiento, pues que los enfermos de salud mental no se pudieron desplazar hasta Lorca. ¿Cómo anda esa posibilidad de tener aquí un centro asistencial para que esos enfermos no tengan que ir a Lorca cada mes, cada día, cuando tengan que ir? Pues eso lo llevamos pidiendo ya algún tiempo, pero ahora mismo no hay, desde Lorca no hay recursos para hacer aquí en Totana, o sea, desde el área 3 no hay recursos para hacer aquí en Totana ahora ese centro, esa asistencia para que no tuvieran que ir a Lorca, pero sí que es cierto que ellos se desplazan y hay algunos usuarios que no tienen que desplazarse a Lorca, que vienen ellos a entrevistarse con ellos, a hacer las terapias que tengan que hacer aquí en Totana. Pero ese tema, pues, por desgracia, pues ahora mismo no seguiremos intentándolo, pero la mayoría tienen que desplazarse de vez en cuando a Lorca para su cuidado. Bueno, Javi, y aunque, insisto, no creo que esto sea competencia del concejal de igualdad y bienestar social, bueno, bienestar social puede ser. ¿Cómo anda la campaña de vacunación en Totana? Pues claro, se ha comenzado. Digo que aunque no sea competencia tuya directa, ¿cómo está el tema de vacunaciones? Pues la semana pasada, el jueves 25 de febrero, ya se le puso la segunda dosis de la vacuna a centros de día de personas mayores, centros de día de la discapacidad, y también por esas fechas se empezaba todos los miércoles y todos los jueves a vacunar a personas mayores de 80 años. Ya empezaron de mayor a menor y ya van por 85 años, creo, más o menos. Todo el mundo que no, o sea, que todo el mundo esté tranquilo, que tenga paciencia, que se van a ir vacunando todo el mundo, que van llamando, que no tienen que pedir cita y no tienen que hacer nada, solamente del centro de salud se ponen en contacto con ellos. También han vacunado ya o están vacunando a grandes dependientes que están en sus casas, se desplazan del centro de salud a vacunarlos a sus casas. Y también quería decir que Cruz Roja, en colaboración con el centro de salud y con servicios sociales, pues ha puesto a disposición también un transporte para que las personas que no tengan con qué desplazarse, no puedan desplazarse al centro de salud, que tengan movilidad reducida y no puedan desplazarse al centro de salud, porque pueden pedirlo llamando al teléfono de Cruz Roja, el 938-42-1825, o yendo al centro de mayores de la Balsa Vieja o a servicios sociales, o llamando al ayuntamiento en definitiva que pueden llamar y que se les facilitará, ya digo, en colaboración con Cruz Roja, el centro de salud, el ayuntamiento de Totana, para que nadie tenga problemas para vacunarse. Hombre, problemas no creo que tenga, porque el próximo lunes vamos a mantener una conversación, una charla aquí con el director de Cruz Roja, Pedro Avellaneda, y me va a contar todo el tema este de Cruz Roja y algo más. Pero te quiero preguntar una cosa, te quiero preguntar una cosa, tú me has dicho que estamos tranquilos que todos nos van a vacunar, yo espero que me vacune. Me refería a los mayores de 80 años. No, no, tantos no tengo, tantos no tengo, pero claro, ahí estamos en una edad de stand-by, estamos en un limbo, estamos como en el purgatorio, los de 60 a 70, que ya nos vacunará, no te preocupes, tú seguramente por enchufe o porque tienes menos de 60 años, te pondrán la vacuna antes que yo, que a mí, porque tienes menos de 60 años. Nosotros no vacunaremos los últimos, Bartolo. No, pero los últimos eran los de Filipinas, pero ya te digo. Oye, que me ha dicho la campaña esta de vacunación, me ha hablado también de María José García, que es la persona, que yo lo estoy pensando, digo, me caché en la mano, ese reconocimiento hacia esta mujer, pues no se merecería, con más esplendorosidad, con más, como decía mi abuela, con más pompeo, con más alegría, ¿no? Y no en esta situación. Pero me ha hablado también de que, de visita a residencias, aquí en la residencia, la visita, ¿se pueden hacer? ¿Para ir a la residencia para visitar a los familiares? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que dirigir? Cuéntame. O a otra residencia. Me ha hecho varias preguntas, vamos por partes. Yo te dejo toda la tarde. Sí, a María José, María José la enfermera, por supuesto que se merece un homenaje como se hacía antes. Por eso, el año que viene, cuando se haga en el restaurante, en el salón, con el escenario, con todo lleno, como se hacía antes, la incluiremos también el año que viene en el homenaje. Digamos que a ella se le hará doble homenaje. Este año a ella sola y el año que viene con el resto de homenajeadas de 2022. Y en cuanto a la pregunta de la visita a la residencia, pues han empezado hace poco la visita a la residencia. Y nada, pues como os podréis imaginar, pues con ilusión, con alegría, a los residentes, a los usuarios de la residencia, se les está poniendo una mascarilla FFP2 y un traje especial y para que puedan abrazar y tocar a sus familiares. Todo esto siempre dirigido por el Servicio Murciano de Salud. Y, pues como os podréis imaginar, pues una gran alegría, una gran satisfacción después de los malos ratos que se han pasado en la residencia, pues que vuelvan la visita y que vuelvan de esta forma, también quería comentar que la semana que viene habrá tres nuevos ingresos, que está habiendo, ha habido varios ingresos ya en los últimos días y la semana que viene hay tres nuevos ingresos. ¿Ingresos en la residencia? Ingresos en la residencia. Ah, ah. Que la residencia está teniendo nuevos ingresos. Al igual que también, aprovecho para decir, igual que estoy diciendo que en la residencia va a haber un ingreso, aprovecho para decir que todas las personas mayores que me estén viendo o sus hijos que quieran que sus familiares vayan al centro de día de personas mayores o quieran la teleasistencia o necesiten cuidados de ayuda a domicilio o quieran ingresar en la residencia La Purísima. Todo eso, todo se está ampliando. Se está ampliando y se están admitiendo en todo nuevo… Se están dando altas en todos los cuidados que estoy comentando. Que con dirigirse, como he comentado antes, al centro de personas mayores de la Balsa Vieja, allí pueden tocar el timbre en horario de mañana, pueden tocar el timbre y preguntar y les atenderá o les darán cita, porque en todos los servicios de las personas mayores, repito, centro de día para personas mayores, teleasistencia, ayuda a domicilio, residencia, todo se está ampliando, todos se están dando nuevas plazas y si alguien lo necesita, si alguien me esté viendo lo necesita o algún familia lo necesita, que vayan a preguntar, porque insisto en que está habiendo nuevas altas y es una gran noticia que todos estos servicios se les esté dando a las personas que lo necesitan, a las personas que tanto han trabajado, que tanto han luchado, que tan mal lo están pasando durante esta pandemia, pues que sepan que ahora desde el Ayuntamiento de Tana se están ampliando todas estas terapias y estos servicios. Ya, ya, ya me has contestado todas las preguntas que te he hecho, pues te hago más, te hago más, venga, vamos a ver. He leído por ahí, he visto, ¿no?, que junto con el señor Alcarde habéis mantenido una reunión con miembros de una sociedad, una asociación, no sociedad, una asociación de comerciantes. ¿En qué consiste esta campaña de comercio que vais a llevar o que queréis hacer desde el Ayuntamiento? No, esto es una federación, Federación de Murcia de Comercio, que están haciendo una ronda por los ayuntamientos y están presentándose y ya han aprovechado para saludar al alcalde y saludarme a mí y ya, pues, pedir, pues, pedir, pues, que ayudemos al comercio, que hagamos un censo para que esté todo el comercio, que llevemos en cuenta la asociación de comerciantes y un poco, pues, la lucha que llevamos, pues, y que vamos a tener reuniones periódicas para ir viendo actuaciones, para conseguir que en Totana, Totana por suerte, no es un municipio que hayan cerrado muchos comercios. Entonces, pues, queremos que son supervivientes muchos de ellos, a pesar de la situación, la hostelería, los comercios que han estado cerrados, que hemos estado en unas situaciones críticas para ellos, pues, se están manteniendo y entonces, pues, queremos que continúen manteniéndose y que sobrevivan y que vuelva a la normalidad. Entonces, pues, hemos estado dialogando en formas diferentes de ayudar en colaboración con la asociación de comerciantes de Totana y con la Federación de Murcia. Ya, pero el ayuntamiento de Totana no tiene pensado hacer ninguna campaña dirigida a los empresarios, a las pymes, a las hostelerías y todo esto para, de alguna forma, mitigar, reducir ese estado tan duro como están pasando, o el ayuntamiento de Totana, bueno, como con él no va, pues ya está, no pasa nada. ¿Cómo? No, no, que a lo mejor el ayuntamiento de Totana hace una campaña de apoyo y a los hosteleros y a todo esto. Hiciste una campaña, ¿no?, de un cheque regalo y todo esto, ¿no? ¿Qué pensáis hacer? ¿O con eso ya os dais por contento? No, nunca nos daremos por contento. Por mucho, por mucho que hagamos será poco, porque los comercios y las hostelerías están pasando, están pasando muy mal. Este mes de febrero creo que ha sido, este mes pasado de febrero creo que ha sido bastante, bastante malo para ellos. Entonces, el 28 de febrero se acababa ya el plazo de los cheques bonos, de estos cheques bonos de 5 euros, que puso 100.000 euros el ayuntamiento para, pues, para ayudar a los comercios de la hostelería. Me consta que en muchos casos ha sido un éxito, en otros no han podido, no han podido dar todos los cheques por la época, pues, que han tenido que cerrar, sobre todo la hostelería que estuvo cerrado un tiempo. Entonces, pues, han sobrado, han sobrado algunos, bueno, no han sobrado muchos, pero han sobrado algunos. Y entonces, pues, seguiremos. Esto se hizo consensuado con la asociación de comerciantes, con la asociación de hosteleros, con trabajadores municipales, con todos los partidos políticos. Y decidimos de hacerlo de esta forma. Al final, pues, ha funcionado, pero puede haber funcionado mejor. Entonces, pues, vamos a ver si aprendemos de los errores para próximas campañas. Quiero también comentar, pues, que tenemos en marcha, que vamos a hacer próximamente, pues, varias campañas publicitarias a través de los medios de comunicación, por ejemplo, como esta casa, como Canal 6. Vamos a hacer varias campañas publicitarias para pedirle, pedirle a los totaneros que compren en Totana, que, como decíamos al principio de la entrevista, ahora ya que se puede salir y que se puede tener cierta normalidad, por supuesto, con todas las medidas sanitarias y sin bajar la guardia, pero se puede salir, pues, que la gente haga sus compras en Totana. Si se gastan el dinero en los comercios de Totana, pues, al final están ayudando a los vecinos. Están ayudando a que Totana siga viva, siga teniendo sus comercios. Si salen a tomarse algo a las terrazas, que el ayuntamiento y todo el mundo ha hecho un esfuerzo grande en tener las terrazas abiertas en las calles para que estén con las medidas de seguridad, pues, que todo el mundo, pues, eso, que invierta su dinero en los comercios y la hostelería, en la artesanía, en las pequeñas empresas de Totana. Y para eso vamos a hacer varias campañas. Aprovechando también que ahora viene el Día del Padre, pues, vamos a aprovechar unas campañas publicitarias para pedirle, como yo lo hago siempre en la entrevista, siempre lo suelo hacer, pero en este caso lo vamos a hacer con un anuncio, con una campaña publicitaria, pidiéndole a la población que invierta su dinero, que deje su dinero en Totana. Javi, que no quiero que me digan luego, me caches la mar, que tendría que haber dicho esto y que se me ha quedado en el tintero. Venga, que no quiero que se te quede nada en el tintero. Como decía yo cuando era chico a mi abuela, díselo, dímelo. Sí, pues, bueno, ya que estamos hablando de comercio, pues, nada, por recordar que el ayuntamiento de Totana puso en marcha una campaña con 300.000 euros de los fondos de contingencia y que con esos 300.000 euros se ayudaron a muchos comercios. Sabemos que no es suficiente. Hemos hecho el chequebono, hemos hecho diferentes convenios con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros. Ahora vamos a hacer la campaña publicitaria. Estamos ya también estudiando nuevas formas para incentivar el comercio y la hostelería. Que todo lo que hagamos será poco, por supuesto, porque… Y nada, que los comercios… Les tengo que dar la enhorabuena y agradecerles y felicitarles por el gran esfuerzo que están haciendo, reinventándose, utilizando las redes sociales, sacando las mesas a la calle. Están haciendo una serie de cosas que no estaban acostumbrados para poder sobrevivir. Y nada, que entre todos insisto en volver a pedir a la población totanera en que no compre por internet fuera, o que compre en Totana, porque creo que es más satisfactorio hacer regalos a la familia, sabiendo que a la misma vez estar contribuyendo a que el comercio de Totana sobreviva. Claro. No, que yo me gusta más ir a Javi y decir, Javi, esto que… El trato con el comerciante directamente, el tú a tú, ¿no? Antes que llamar por teléfono y te dicen, marque usted uno, después pase y hablas con maquinica. Esto no… Don Javi Baños, que muchísimas gracias, concejal de Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Totana por Izquierda Unida a ganar Totana, miembro del Gobierno. Venga, que el lunes sea todo un éxito el Día de la Mujer. Cuídate, hombre, que también… Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad una vez más de compartir todas las gestiones que estamos haciendo desde el equipo de Gobierno y desde mis competencias con el pueblo Totana. Muchas gracias a vosotros, pastoro. Las gracias siempre a los concejales, a los que entrevistamos por informarnos. No te me vayas, gracias, que tengo que preguntarte ahora una cosa a título particular. Señoras y señores, ¿dónde está mi cámara? Ah, aquí está mi cámara. Vamos a tener un fin de semana, parece ser que con frío y pasado por agua, pero para todo eso hay remedio. Cuídense, queden con Dios.